Mujer Valiente La que se queda al último, escuchenme señoritas La que se queda al último, esa se va a llevar una botella de tequila Y le van a sacar una vuelta al toro Después de que se queda al último, la que queda al último tiene que sacarle una vuelta Para que se lleven mil pesos que va a poner el donador No, ya está No se va a eran chigados o de pa madre No, ya está No, ya está No se va a eran chigados o de pa madre No se va a eran chigados, o de pa madre No se vadakaban No se vadakaban No, ya está ¡Vamos! 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 ¡Échame, échame, échame! ¡Recos la silla! ¡No se vayan por ahí este payasito! ¡Cuidado, no lo dejes bajar! ¡Está ahí camisales, camisales, camisales! ¡Hálale! ¡No! ¡Se está quedando se le va a ir la leche! ¡Ahí está ahí la canadora! ¡Oye! ¡Aguántame, tú! ¡Aguántame! ¡Cuidado de la pausa! ¡Cuidado de la pausa, chica! ¡Oye, pinche viejo! ¡Te aguasabaste, güey! ¡Venme para acá con tu baña! ¡Ey! ¡Ya no quiere saber ni madres! ¡Que venga por la botella! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahora sí que la dejó hasta coja! ¡Ey! ¡Como dice aquel! ¡Mientras más coja, mejor mejor! ¡Pues sí! ¡Ven, ven! ¡Ya se llevó los mil manos! ¡Van a pagar todo lo que madre quiso! ¡Y la riqueza! ¡Ven, ven! ¡Señorita! ¡Ven, ven! ¡Es la ganadora! ¡Ahí está! ¡Ya seuarch deja longe! ¡Sú schlute! ¡Era a pagar toda lo que madre quiso! ¡Es novia! ¡A kasar! ¡Es la ganadora! ¡A que queda bueno a partida! ¡En encima de todo lo que haltaban! ¡Están que salva bien esaTE! ¡Hien